Y que pasa chavaleria, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del camino Esta música muy alta, ¿vale? Muy alta ¿Puedo bajar esto, tío? Es que no puedo bajarlo, tío Está altísimo, chaval Está al mínimo, ¿veis ahí? Bueno, me ha tocado repetir otra vez lo de la elección de equipo y todo eso Pero no pasa nada, ¿vale? Nos vamos a meter a Twitter y vamos a ver que... Todas las novedades, tío Se rumoreó que te regalamos una oferta, Alex Hunter De nada ¡Oh! El Danny Williams este se la está ganando, ¿vale? A ver, Alex Hunter y yo les hemos enseñado lo que les hace falta a la prueba de hoy Nunca lo dudamos Próxima parada, la Premier League Gareth Walker, ya sabéis, nuestro compañero, nuestro amigo Que se viene con nosotros al boro Y vamos a ver, mi hijo ficha por el Middlesbrough Tu abuelo y yo no podríamos estar más orgullosos El Middlesbrough ha fichado a Alex Hunter y Gareth Walker ¿Será alguno de los dos la próxima estrella de la Premier League? Ya veremos ¿Qué pone ahí? Atento Atento a estos Será atentos, ¿no? Está mal eso, bueno Los jóvenes Alex Hunter y Gareth Walker Fichan como profesionales por el Middlesbrough ¿Más gente para calentar el banquillo? ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Cómo se la está jugando Karen Walston? ¡Madre mía! Se la está jugando Espero que el Middlesbrough mejore la gran temporada pasada con los fichajes y jóvenes como Alex Hunter y Gareth Walker Permaneced atentos A ver, no creo que el Middlesbrough consiga repetir el éxito con Alex Hunter y Gareth Walker Hacen falta más fichajes ¿Qué éxito? Si el Middlesbrough es un recién ascendido ¿Cómo va a repetir éxito? ¡Madre mía! ¡Orgullosísima de ti Alex! Lo vas a hacer genial y vas a ayudar al equipo a tener un año mejor Vale, pues vamos a continuar y nos vamos a ver ¡Ojo! ¡Ojo! Recompensa de Ultimate Team ¡Ojo! Sobre de cesión de jugador Vale Vale, tenemos ahí nuestra primera recompensa Y aquí tenemos estadísticas Desde el momento Tira más a chulo, ¿no? Ingresos cero y valor de traspaso 4.750.000 Entrenamiento, lo principal hoy, defensa Vale, tenemos que entrenar Vale, pues vamos al entrenamiento Vamos al primer entrenamiento ¡Ojo! 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 Ahí está Álvaro Negredo Máquina Negredo es un grande, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Había que no me hacía? Me no me gusta ¿Quién? ¿Eso era Karanka? Ahí vas ¿No han hecho oficial a Karanka? ¡Joder! Pensaba que Karanka iba a tener canal oficial, tío Me habría gustado, vaya Bueno, a ver este que nos cuenta Mánager, por empezar No estaría esperando a él que se despegue el capítulo rojo O preguntarles cómo estás haciendo Tiene mejores cosas que hacer que hablar con jóvenes Deberías acostumbrarme conmigo ¿Qué comienza ya? No puedo esperar a comenzar, Sr. Butler No puedo esperar a comenzar, Sr. Butler ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El entrenamiento empieza en 15 minutos. Y no tengo un par de vosotros que parecen como un par de rejecitos de garganta. ¿Quieres otra dirección? Tienes que ir y es de esa manera. A la sala de vestido. No te lo dejaremos, señor Butler. 14 minutos. Vamos a ver. Tranquilidad, Butler. Tranquilidad. Nos vestimos y vamos a entrenar, tío. Ahí estamos ya en el campo. A los nuevos compañeros. Alex Hunter y Gareth Walker. Eso no significa que voy a ser tomado fácil con el resto de ustedes. Quiero que te desplazas de uno a uno. Gallo, tomes Hunter. Bernard, tomes Walker. Vamos a ver lo que estos chicos pueden hacer. Soy Lily, soy Toro. ¿Quién de ustedes es Hunter? Sí. El chico está listo para la escuela. El mejor hombre ganó. No voy a vacilar, no voy a vacilar, ¿vale? Que son aquí los veteranos del equipo. Y no hay que tener mal rollo en el vestuario, tío. Somos un equipo y luchamos por lo mismo. Por ganar. No hay que vacilar entre compañeros de equipo. Vale, esto parece como las pruebas, ¿no? A ver, los atributos de Alex irán creciendo en función de cómo juegues y lo bien que lo hagas en los entrenamientos. Los entrenamientos también te servirán para mejorar los atributos en particular que quieras. Conforme aumente la valoración general de Alex, ganarás puntos de habilidad. Utilízalos para desbloquear rasgos de jugador únicos. Vale. Me parece bien. ¿Eso qué es? Segundo equipo, once inicial, suplentes. Vale, once inicial son los de amarillo, ¿no? Los suplentes son los de naranja. Y segundo equipo son los de verde, ¿no? Creo que sí. Vale, a ver. ¿Qué tengo que hacer? Vale, vamos a hacer estos dos entrenamientos, ¿no? Sí, sí. Sesión de entrenamiento de hoy. Defensa simple y regate rápido. Vale, pues vamos a darle. Defensa simple. Vamos a ver qué tal. Posición suplente. Sí. Vale. Qué bien. Algún día serás titular, Alex. No te preocupes. A ver, ¿qué tengo que hacer? Vale, tengo que entrarle, ¿no? Ya está. Vale. Soy delantero... Joder. Me he colado. Soy delantero, pero tengo que defender también. No me parece mal, no me parece mal. Vale. La sacamos ahí también. Vale. Creo que lo estoy haciendo bien. A ver, quitando una que me he colado. Las demás. Las estoy robando bien. Vale, vale, vale. Quedan dos, quedan dos. Vale. Me la llevo también. Perfecto. Una más. Vale. Pues ahí está. Listo. Excelente. Lo he hecho bastante bien, creo. A ver, lo podría haber hecho mejor, pero creo que lo he hecho bastante bien. Y ahora regate rápido. Eh... Vale. No sé qué... No sé qué ejercicio es este. A ver. Vale. Voy contra ese, ¿no? Vale, 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 vale. Ya sé cuál es. Vale. Vámonos. Vale. Vamos, vamos, vamos. Uf, casi me salgo. Bueno, casi me salgo, no. Me he salido. Adiós, que hay portero, tío. Pensaba que no había portero. Lo digo en serio, tío. Ni me he fijado en que había portero. Trofeo ganado el mejor de la clase. Vale. Gracias. No sé por qué me lo da, pero bueno. Eh... Hemos completado los dos entrenamientos en rango A. No está mal, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta aquí el míster. Vale, rango A los dos, ahí lo veis. Bastante bien. Y... Bueno, van subiendo un poco los atributos. Vale, sigo en los suplentes. No pasa nada. Continuar. ¿Qué pasa ahora? Acaba el entrenamiento, ¿no? O al menos eso parece. Sí, sí, sí. Hemos acabado. Buenas tardes, Alejandro. Alex. Peque. 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 Buenas tardes. Buenas tardes, Hunter. Hey, la mejor química entre nosotros, la mejor jugamos. Claro, como un último instinto, claro. Muy bien dicho. Mátale. Y recuerda. Si quieres estar en el equipo, tienes que darle todo. Cada vez que pasas en este entrenamiento. Especialmente... Si quieres estar en el torneo de preseason. Ahora, a las luces. Vale. Pues el objetivo, al parecer, el primer objetivo de todos, es ir a esa gira de pretemporada. Vale. Lo vamos a intentar. Lo intentaremos. ¿Por qué no? Vale. ¿3.000 seguidores más o qué? Bueno, no lo sé. Ponía ahí 3.000. No lo sé. Bueno, no hay nada nuevo por aquí por Twitter. Las estadísticas siguen igual. Vámonos a continuar. Veis que ahora estoy ya neutral, ¿eh? Vale. El tema de tributos. ¿Qué pasa con el tema de tributos? ¿Puedo hacer algo? Puedo hacer algo, sí. Tengo tres puntos de habilidad. Vale. Me gusta como un clubes pro un poco, ¿no? Vale. Esto es físico, defensa, regates, pases, tiros y ritmo. Vale. De velocidad yo creo que vamos bien. Y además en este juego no hace falta mucha velocidad, así que... Tampoco voy a tocar mucho. Me gustaría mejor en la definición, porque Alex tiene muy baja definición. Pero no hay nada para subir definición. Al menos yo no veo nada para subir definición. A lo mejor aquí, ¿no? A lo mejor aquí hay algo para subir definición. Ah, no. Aquí simplemente es para ver las estadísticas, ¿no? De Alex. Vale. Pues me gustaría mejorar la definición, pero como veis no... No. Le puedo meter tirado de calidad. Y se lo voy a meter. A ver. Y... A ver. Precisión falta. Centro. No. Pase con efecto. Clase. Control de balón. Yo creo que control de balón... Yo creo que control de balón puede estar bien, ¿no? Eh... Aquí. Vale. Control de balón y tiro de calidad. ¿Vale? Creo que está bien. De todas formas creo que es algo que se puede cambiar en cualquier momento. Así que si me queréis aconsejar algo... Tenéis por ahí en los comentarios. Unos días después. Vamos a ver. ¿Qué te pasa, Alex? ¿Por qué no entrenas, tío? ¿Por qué te entrenan un poco? Se cree que no lo ha visto la madre del móvil. ¿Sabes? Nunca caerá si sigues mirándolo. O a lo mejor sí, y te callas. ¡Ojo! ¿Van a llamar? ¿Van a llamar? ¿Van a llamar? ¿O no van a llamar? La paciencia es una virtud. Nada de momento. No me está tomando. Es tu primer preseason. ¡Dale tiempo! ¡Es América, mamá! Sí, nos vamos a dar una pausa. ¡Van a llamar! ¿Van? ¡Van a llamar! ¡Van a llamar! ¿Van a llamar? ¡Van a llamar! Joven, todo bien. Gracias. Se está haciendo el tonto, se está haciendo el tonto. ¿Bueno? Se está haciendo el tonto Estaba claro Estaba claro, tío, se estaba haciendo el tonto Ha hecho, lo ha hecho Muy bien, Alex Te lo ha sacado, máquina Ojo, en algún lugar Sobre el Atlántico Ojo, ahí vamos en el avión Hombre Y Gareth Walker que sigue aquí con nosotros También Ahí está el tío No, 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 maybe you're not pushing hard enough I am pushing hard enough ¿Qué está haciendo? What? Boys What do you do with all your frequent flyer miles? Don't sweat it, guys When we make our marks on this tour They'll be buying us our own planes Yeah We live in the dream, mate We live in the dream, mate Yeah, sure Private jets for our big stars Mr. Missy, we'll take the bus So how do you work it? Press the button, no fair Mira lo que veo Ahí había que vacilar un poquito Ahí a los veteranos Que tampoco se estén aquí riendo de nosotros, eh Que no venimos para el cachondeo Bueno Vamos a entrar a Twitter Y vamos a ver un poco ¿Qué pasa? ¿Hay novedades? Sí, aquí está hablando mucho de Estados Unidos No sé qué Sí Nuestras estrellas de 17 años Tendrán la oportunidad de asombrar al mundo entero A la gira del Middleburg por Estados Unidos Venga, que sí Vale, perfecto Sí, perfecto Vale, pues A ver ¿Qué es esto? ¿Es un partido? ¿Un entrenamiento? No lo sé Ya tenemos 13.500 dólares en ingresos Bueno, libras, ¿no? Son libras, sí A ver Día del partido Ojo, día del partido Vale, vamos a ir al primer partido, ¿no? Gire de pretemporada Partido contra el Paris Saint Germain Ojo Cuidado, eh Rival duro Y no sé si yo voy a jugar de titular o qué Estaría bastante bien No, no salgo de titular, ¿verdad? No No, no salgo de titular La verdad, el equipo es bastante malo, eh Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo El equipo es un poco malo Pero bueno Es lo que tiene Stanley Middlesbrough Vale Pues aquí está cargando Ahí estamos con el peto De momento somos suplentes Y vamos a jugar nuestro primer partido Por fin Vamos a ver qué tal Ahí vamos Ahí saltamos ya al campo Paris Saint Germain Middlesbrough Eh Son bastante superiores Lo veo difícil, eh Lo veo difícil conseguir algo Pero bueno Lo intentaremos, ¿vale? Lo intentaremos Vamos a ver cómo se desarrolla el partido Mientras estoy yo ahí en el banquillo Y nada Ahí estamos con el compañero Con Walker Ojo, ¿quién va ahí? Fuster con otra más El árbitro que tiene bastante pelo parece ser Y Caranca ¿Dónde está Caranca? Caranca, dame minutos, tío Ojo, ojo Como toca el equipo, eh Ojo, ojo Que es el PSG, eh Ojo, ahí está Negredo Qué grande Negredo, hombre ¿Ha marcado? Ha marcado el PSG Como si nada, tío Como si nada, eh Con toda la facilidad del mundo Pero ¿Quién es este hombre? Este hombre es uno de los predeterminados Ese hombre es uno de los predeterminados Yo pensaba que iba a salir Caranca, tío Ojo Ojo, ojo, ojo Saltamos a calentar Cuidado Cuidado que saltamos al campo a calentar Ojo, ojo, ojo El bueno de Alexander se suma a este partido Dice Lama Bueno Objetivo 7 Y marca el próximo gol Vale Hazlo inesperado Gana el partido Vale Objetivo Marcar un gol Vale Objetivo Marcar un gol Ya está Sin más Juego como Media punta Posición Cam Joder, la podrían poner en español, ¿no? Madre mía Aquí en el modo este Faltan algunas cosillas Ahí por traducir, ¿eh? Pero bueno Vamos con el partido Y os dejaré ahora con las mejores jugadas Claro Madre mía Como le pega a Alex Pero bueno Estaba el portero ahí para pararla ¡Ojo! Madre mía Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Qué espectáculo de jugador Por favor Con el tiro que ha tirado antes Y ahora marca este gol de cabeza Pero este jugador ¿Qué pasa? ¿Que lo hace todo bien o qué? Bueno, para mí mejor, ¿no? Madre mía Fallo de la defensa Fallo del portero Fallo de todo el mundo Y gol de Alex Hunter ¡Ojo! Aquí la tenemos Estaba esperando Estaba esperando a que subiese Para pasársela Y que marcase él Y al final La he acabado liando yo solo Y he desperdiciado Una oportunidad clarísima ¡Joder! ¡Joder! Con el portero, tío Las paradas Que ha hecho Madre mía Pues bueno Acaba el partido 0-2 acaba Pero Bien podría haber sido Un 0-4 Un 0-5 Porque vaya Ocasiones hemos tenido Pero es que el portero Las ha parado en todas, tío Ha hecho una parada Es el portero Es que no se lo cree ni él Bueno 35 minutos jugados Un gol 8 de valoración Comentarios en manager ¿Qué gran gol de cabeza? ¿Una previsión excelente Para encontrar a tus compañeros En el espacio abierto? ¿Qué entradas más geniales Y en qué momentos más justos? Y lo último ¿Has encontrado un buen Un buen Un buen Hueco en el área De penalti del rival Y has chutado con precisión? Bonificaciones Ojo Tenemos aquí bonificaciones Vale El objetivo era 7 de valoración Hemos tenido 8 Teníamos que marcar el próximo gol Y lo hemos hecho Y hemos ganado el partido Así que Todo perfecto Ha ido todo bien Todo como tenía que ir Así que nada Dejadme un momento Que anote aquí Anoto los minutos De las jugadas ¿Vale? Y nada Corto Bueno corto Corto ¿No corto? Corto ¿Queréis que corte? ¿Queréis que corte? No me podéis contestar ¿A que no? No me podéis contestar Pues nada Pues no corto ¿No queréis que corte? Pues no corto No pasa nada No pasa nada ¿Que no queréis que corte? No, no, no No, no, no No corto Pues nada Que no, que no A ver Espero que no os haya molestado ¿Vale? Han sido unos 10 segundos No ha sido más Y básicamente Es para no Para ahorrarme tiempo Tío Ahorrarme un poco de tiempo Ojo Aquí estamos ya después del partido Un gran partido El comienzo de algo grande Y han empezado bien La verdad Con un gol ahí En el primer partido De pretemporada No ha estado nada mal Ojo Me dan bonos por marcar 200 libras Bueno 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 No está mal Y mi valor de traspaso Ha aumentado También han aumentado Mis seguidores También Está bien Primer acuerdo de patrocinio 200.000 seguidores Vale Todavía queda Y me mejoran un poco Los atributos Vale Vale Bien Esto que es La media Ah, que tengo 61 de media Ah Es verdad Lo puedo ver aquí Tío Tengo 61 de media Joder pues Para nada Pero para nada Es un jugador De 61 de media Para nada Está muy chetado Tío Está bastante Bastante chetado Y bueno Pues No entiendo por qué A ver si está chetado Pues está chetado No, vale Me parece bien Pero ponele la media Que tiene que tener No 61 En fin No pasa nada Hemos terminado Nuestro primer partido Y lo voy a dejar Ya por aquí Vale Espero que os haya gustado Este primer Partido Este tercer episodio De esta serie Y nada Dentro de poco Seguiremos con más En principio Hasta el lunes De la próxima semana No habrá más Así que venga Os propongo una cosa Si llegamos a 15 likes Antes de que acabe esta semana Tendréis otro episodio más Vale Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós